¡El poder del pollo! Hello, gentecilla Ahora vamos a empezar a trolear a compañeros de clase para hacer un momento muy random Así que a ver que os parece ¡Roo roo roo! ¡Qué le importa! ¡PARTAN! ¡Madre mía! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que no soy una guarra! ¡Que la chupa! ¡Madre mía! ¡Yo soy tu padre! ¡Hola! ¡Estás en la ciudad! ¡Que pecho de él!